Una mujer con al menos seis meses de embarazo quedó con graves quemaduras al explotar un tanque de gas en el interior de su vivienda cuando se disponía a encender la cocina para coser hojas de mango que le permitirían bajar la inflamación en sus pies por su estado. El hecho ocurrió la mañana de este jueves en la ciudad de Matagalpa, exactamente del Parque Darío, una cuadra norte y media al este. Ella bajó por, o sea, fue una gran casualidad y una desgracia porque hubiera preferido mil veces bajar yo como siempre y entonces me imagino, porque yo estaba arriba con los niños, me imagino que ella trató de encender la cocina y en eso hubo una onda explosiva porque fuego no hubo, lo que hubo fue una onda explosiva que la sentí yo cuando yo escuché el grito de ella, que me pegó un grito, yo salí corriendo y la onda expansiva me regresó para atrás. Ahora imagínese ella como lo que había recibido de ella, ella va quemada toda la parte frontal de su cuerpo y anda embarazada. Nelson Lanzo, esposo de la lesionada, indicó que la onda expansiva alcanzó a una niña de 11 años de edad quien quedó con leves quemaduras en su cuerpo y que esta además provocó cuantiosos daños materiales en la vivienda, entre ellos el portón que impactó contra un carro estacionado en la calle. Voló todas las puertas, todo, se quedó todo desbaratado adentro. ¿Qué negocio acá? Acá yo lo que hago es reparación de videoconsolas y también vendo consolas. Ahorita estaba queriendo poner lo que es mi joyería, pero no estaba abierta todavía, apenas estaba queriendo comenzar. Algunos pobladores que habitan a cinco cuadras de distancia de la casa de los afectados salieron alarmados al escuchar el estruendo. ¿Qué fue lo que te escuchó? Un estruendo. ¿Cómo fue eso? Como una bomba. ¿A qué hora fue eso? Hace como a las seis de la mañana. ¿Qué es lo que hay? Una joyería. ¿Qué no? ¿Qué se dice que puede haber sido? ¿Qué se dice que puede haber sido? No sé, parece que fue el chingo de edad. ¿Y a usted qué le afecta algo? Las puertas. Las puertas, el celorazo, el vehículo. Una explosión fuerte. La mujer identificada como Iliana Paola Rizzo, de 25 años de edad, fue trasladada de emergencia hacia el hospital de la localidad donde permanece en condición delicada de salud. Miembros del Meremérito Cuerpo de Bomberos realizan investigaciones para determinar la causa de la explosión. Con colaboración de Eduardo Montenegro, Cati Molina, Acción 10.